Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y yo no quisiera perderte nunca Mi corazón es todo tuyo, eres mi vida, eres mi orgullo Eres especial, como nadie más, toma, toma toda mi felicidad Y a ti en mi lado, niña bonita, sentir tu cuerpo y el mío que se comunica Llenarte de amor, sentir tu pasión, y a cada instante palpita mi corazón, palpita Sabes que al tocarte me despego, de este mundo y de esta fría realidad Quiero saber que es lo que me pasa, con solo verte yo comienzo a temblar Si supieras que quiero regalarte la luna, son las estrellas pero a mi lado no estás Si supieras que quiero regalarte la luna, son las estrellas pero a mi lado no estás Quiero tenerte a mi lado, niña bonita, sentir tu cuerpo y el mío que se comunica Llenarte de amor, sentir tu pasión, y a cada instante palpita mi corazón Palpita, sin límites, sin preocupaciones, con hechos demostrando buenas acciones Y a cada instante palpita mi corazón, palpita Llenarte de amor, sentir tu pasión, y a cada instante palpita mi corazón, palpita Tú que eres única mujer, te sientes que te quiero del periódico de ayer Quisiera demostrarte bebé, que puedo valorarte y amarte como él Sin límites, sin preocupaciones, con hechos demostrando buenas acciones Porque estar contigo es único especial, me hace sentir emociones Palpita mi corazoncito, cuando te acercas a mi Y darte miles de besitos, que siempre seas para mi Mi corazón, es todo tuyo, eres mi vida, eres mi orgullo Eres especial, con nadie más, solo tú, a tomar toda mi felicidad Y darte a mi lado, niña bonita, sentir tu cuerpo y el mío que se comunica Llenarte de amor, sentir tu pasión, y a cada instante palpita mi corazón, palpita Sabes que esta historia continuará